Ella es la novia de Kill Bill. La novia de Kill Bill. Vamos a la siguiente. Oye, agarrapa la novia de Kill Bill. Vamos a la siguiente concursante. Ella es la que maneja el tarot, la buena onda, la buena vibra. Ella es Anabelle, que viene como Merlina. Anabelle, hoy viene como Merlina. Mega, mega onda. Saludo a la cámara, por favor. ¿Quién se llevará el premio de mejor disfraz de Halloween en Será un Gran Día? Vamos a la siguiente. Ella es la mujer, también una de las conductoras más hermosas de esta república. Y también viene por la puja de llevarse el mejor premio. Sí, al mejor disfraz. ¿Quién será la ganadora? Ella es Andrea Cuatrugues. Sí, como el payaso asesino. Así con asigno va. Es su María José. El payaso asesino. Sí. Versión femenina. La que grita pierde. También. Tranquilo, Merlina. No la mires mal, Merlina. Sí. La mirada fija de Killville. De la novia de Killville. Ella es Andrea. Con la temática del payaso asesino. Vamos al siguiente. Le conocen como Mortero Bala. Pero dice que está Pirebaín y mala onda porque no era el disfraz que él quería. Vamos con Mortero como Campanita. Sí. ¿Dónde está Campanita? Tiene vergüenza. Tiene vergüenza Campanita. Parece que viene después. Se viene después Campanita. Parece. No le entró el traje. Está tratando de entrar en su traje. No vino a él. Vamos a la siguiente. Ah, ella es una de las mejores conductoras del Paraguay. Una de las más queridas. Un todoterreno. Ella es Yolanda Parr. Hoy viene como... ¡Maléfica! Ella es Maléfica. Y también se quiere llevar el premio a mejor disfraz. ¡Halloween Day! Será un gran día. ¡Maléfica! 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 La señorita Valéfica. ¡Maléfica! ¡Maléfica! Ella es... Yolanda Parr. Impresionante la temática. ¡Sí! ¡Glamour Jordano! ¡Qué noche, Tete! ¡Qué noche, Tete! Impresionante. Yolanda Parr como Maléfica. Tengo una consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Yolanda? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Dani? La rosa. La rosa. Daniel Ramiro. ¿Será que está llegando? ¿Y este lindado? Solamente te digo que esta batalla por el mejor disfraz será muy dura. El que llega tarde tiene puntos menos. El que llega tarde tiene puntos menos. Hay una que ahí le está pegando a todo el mundo con su bat. Eso es lo más que digo. El Dápide va ahí. Sí, señor. ¿Presentamos? Presentamos al siguiente. Uno de los mejores conductores de la televisión paraguaya. Ahí le tenemos a la payasa. El payaso asesino. Está la novia de Kill Bill. Sí, Merlina. Esperá. Está todo preparado. ¿Vos viste Harley Quinn? Harley Quinn. El mate. Sí. Locas. Locas. De la cabeza. Está viniendo. Y encima cocina. Encima cocina. Es nuestra. Sí, es nuestra. Es nuestra. Es Estelita. Que viene también por la puja de llevarse. ¿Va qué? ¡Epa! ¿Va qué? Ahí está. Se viene con todo. Sí, con el bat en la mano. Con lo bien que le presenté. Y muy nerviosa. Está enojada. Ella es Estelita. Sí, señor. Sí. ¿Qué temática que estamos viviendo en esta linda mañana de Será un Gran Día? En esta batalla de cuál será el mejor disfraz. Tengo una consulta. Sí. Yo así le tengo que presentar a Mazoleni hoy en su conferencia de prisa. Ah, mera. Perdón. Pero es Halloween. Ministro, con usted. Todo se permite. Yo no te puedo. Dani, ¿dónde es lo que está? Dale si quiere. Sí, ya llegó. ¿Dónde? ¿Y mortero? Sí. ¿No era campanita? Es campanita. Ya entró en su traje. Presentamos son 9, 8 y 15 de la mañana. Sí, sí, casi 9. Claro. Sí. Nuestra social manager está de Vittelchú. Social, community manager. Social, 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 social se dice. ¿Qué mortero? Aquí, pa' acá. ¿Qué es lo que pasa? Le siento. Sí. Oh. Está llegando. ¿Dónde está? Eh, Yolanda, tengo un problema. Mortero no quiere entrar, dice. ¿Dónde está? Pero ya entró en su traje. No quiere entrar, dice, porque así no le hizo pasar ridículo, dice. No, no, no. Mortero, Bala, no quiere entrar porque no le gusta su traje. Mi traje es una vergüenza. No. Una vergüenza, dice su traje. No se ha fichado. No se ha fichado. Me voy a poner otro traje que trajeron, porque el primero que me quisieron poner no me voy a poner nada. ¿Vos querés que me vaya a buscarte? La rosa y mortero están pichados porque no es el traje que querían. No tengo tapabocas. Espérate, llevo. Pobre señor. Ese es muy Dani. ¿Ese es? ¿Tenho que entrar? Sí, es Halloween. Dale, Dani. Puerta, Dani. Dale, dale. ¿Dónde está? Señora. ¡Dónde está! Dale, dale. Señoras y señores. Sí. Estoy tratando de descifrar qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Para mí, ¿qué es? Para mí, ¿qué trabaja en un surtido? ¡Ah, ya lo tengo! Bienvenido. ¡Dánida Rosa vino como... ¿Cómo? ¡Peter Pan! ¡Bienvenido a Peter Pan! Tenés que desfilar. Ahí está Peter Pan. Tenés que desfilar, Peter Pan. Llegó Peter Pan. Sí, señor. ¡Peter Pan! Pero, ¿Peter Pan viene solo? ¿Será que viene solo Peter Pan? Porque Montero está pire bajista. Por su disfraz. Peter Pan no está solo, nunca está solo. No me queda mi sombrero. Espérate, vamos a aplastar. Está Peter Pan. ¡Bate conme, Peter Pan! Agarrá y yo te aplastaré. ¡Bate conme, Drácula! Ahí está. Peter Pan nunca viene solo. Casi a pernita me trocea. O sea, vos sabés que si comías algo, vaya no me trocea. Y te digo mi cuerno, si quieres te aplastaré. A vos te quedan bien los cuernos siempre. Tengo otras administraciones. Esperá, no, un poco. No se hable administración anterior. Se nos joco, Peter. ¿Vos sabés que...? Campanita. ¿Y Campanita dónde? ¿Vale? Me quedé sin polvillo. Ah, ya no puedo volar. Un ratito, entra tú. ¿Dónde está Campanita? ¿Dónde está Campanita? Está Campanita. ¿Dónde está Campanita? ¿Peter Pan está solo hoy? Ah, pregúntale a buscar. Esperá, le voy a buscar. No puede estar solo. Campanita. Yo no voy a entrar, sí. ¿Vení acá, Campanita, vení? ¿Dónde está? Yo no voy a entrar, sí. No voy a entrar. Ay, no, mi amor. ¡Vení! ¡Dale, mortero! ¡Dale, mortero! ¡Dale, mortero! ¡Dale, mortero! Está enojado, Campanita. Tiene vergüenza, no es. ¡Pobrecito! ¡Aguena, Campanita! Está enojado, Campanita. ¡Dale, mortero!